Sí, estamos felices de encontrar en la Universidad de Nueva York, en la CAF, en Ciudad Humana, en Ricardo Montezuma, en Roberto, en cada uno de los ciudadanos que han pensado las estrategias a nivel mundial y que hoy están con nosotros, contribuyendo a Valladupar para una mejor movilidad. Así que espero que sea de buen recibo y que todos en adelante comencemos a respetar la cebra. La cebra es una zona privilegiada para los peatones y tenemos que respetarla todo. En tema peatonal, sí cojean, digamos. Tiene, como decimos, tiene buenos huesos, Valladupar. Es decir, la estructura de las calles ayuda mucho, pero no tiene buenos andenes. Entonces hay que mejorar los andenes, hay que mejorar los post peatonales. Hay que considerar a las personas con discapacidad, porque tarde o temprano seremos también mayores y a lo mejor nos desplazaremos con bastón o no sabemos si en silla de ruedas o con andadera o con mucha dificultad. Y queremos una sociedad y una ciudad que nos incluya futuro, que incluyamos a los que ya necesitan este tipo de ciudad, pero que también nos consideremos a nosotros mismos en el futuro. El hecho de que existan personas que hoy actualmente usan la bicicleta es el potencial más importante para no solamente tratar de conservarlos, sino sobre todo impulsar en otros grupos socioeconómicos. Hay una expectativa y un interés creciente en grupos de estratos medios, altos, universitarios, que están yendo hacia la bicicleta hoy con muchísima más agilidad que hacia la motocicleta. Hay una oportunidad. Yo considero que Valladupar es una ciudad afortunada por sus condiciones de avenidas y podría desarrollar un gran proyecto de ciclovías y de sistemas públicos, de tráfico calmado para mejorar algo que no se ha valorado y es que en Valladupar hay espacio para caminar, mucha gente que camina y usa la bicicleta.